Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies A ver, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!